eh va tengo tres sobres para abrir,los abro va eh comparte comparte ostia esperate que estoy abriendo el primero no me da puta mierda tío me voy a ir a Colombia no pero es como va hermano mañana te voy a abrirlo bueno va vamos a abrir ¿no? este tiene miedo a ser tocho eh ostia estoy acá tu caminante eh caminante caminante argentina ostia agüero 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 habla tu no puede ser tío agüero tío no puede ser no puede ser esta grabando si 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 este compartiendo se ve eh tiene mas suerte que yo tío no puede ser agüero tío agüero tío ahi esta la dupla se esta troleando tío tiene una suerte hay algo mas en el sobre tu por ejemplo un que te mueras o algo jajaja ostia tío que perro tío ayer messi osea esto lo subiré mañana osea ala chaval ala chaval agüero subasich 449 mil que va tío osea envia agüero yao tío lo envio osea que puta pasada de sobre tío bueno osea con agüero me sobra agüero me sobra el mando si si enséñalo la luz lo quieres quieres que lo enseñe enséñalo enséñalo y luego el mando también espérate espérate lo voy a enviar al mazo tío estoy nervioso te lo juro estoy nervioso descartamos tío ala tío a mi lo mejor llores ala tío aquí ya no toca nada tío aquí ya no toca nada el mando tío pues yo que se hoy lo abierto con otro vale la suerte el personalizado hits, enter, nada bueno pero me lo hago hay que guardarse loco que puta pasada tío que puta pasada tío agüero agüero vale como me he cambiado de equipación ya como 5 veces en el hoy en estos putos días más de un millón de monedas que puta pasada tío mi gana de vivir llevo el futbol en la sangre es parte de mi alma la hinchada grita vamos cuna agüero fuerza que el mundo quiere verte mostrando tu coraje alegras a la gente con tu juego no 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 no